Una investigación publicada en la revista Journal of Internal Medicine realizó un seguimiento en adultos mayores de 60 años y afirman que un aumento de peso de esta población se asocia con un mayor riesgo de mortalidad a largo plazo. Si querés ser sabio, aprendé a interrogar razonablemente, a escuchar con atención, a responder serenamente y a callar cuando no tengas nada que decir. Un estudio científico realizado en ocho países de Europa con las personas mayores a 60 años y han tratado de investigar cuáles fueron los factores de riesgo de la mortalidad en esta población. Distinguieron a aquellas personas que tenían un descenso de peso injustificado y también con el exceso de peso que la población, mayores adultos, tenían de sobrepeso u obesidad. Este estudio confirmó que en aquellos hombres de 70 años o más cuyo índice de grasa corporal era muy elevado tenían una probabilidad de vida inferior a aquellos que estaban en su peso normal y cuya cintura era inferior a 102 en los hombres y en el caso de las mujeres corrían riesgos de muerte aquellas que tenían un contorno de la cintura superior a 83. La OMS que aconseja no aumentar más de 5 kilos durante la vida adulta sin dejar de lado la buena alimentación y la actividad física como dos pilares necesarios para el mejoramiento de la calidad de vida. Por eso mismo este estudio ha determinado que el bajo peso en la población adulta mayor o el exceso de grasa localizada aún teniendo el peso saludable disminuya la calidad de vida. Tené presente estos conceptos y cambié la alimentación aunque tu peso sea saludable si tu cintura no está acorde con los parámetros de la salud. La alegría continua es la prueba más clara de la sabiduría.